Bueno, estaba durmiendo y escuché un ruido, una explosión, y salí a la calle y me encontré con que estaba el vidrio del garage roto y la luneta del auto también rota y unos ladrillos tirados en el piso, así que supongo que ha sido a propósito, o sea, estoy totalmente desconcertado, no tengo idea de quién puede ser y la verdad que me sorprende de sobremanera esta actitud porque no tengo ni idea, ni idea, realmente estoy totalmente desconcertado porque no tengo ningún problema, no tengo, digamos, inquina ni bronca contra nadie, las cosas lógicas de la profesión, pero inclusive no tengo ningún caso comprometido como puedo haber tenido en otros momentos, que eran casos de mucho peso y demás, son casos comunes y bueno, me encontré con esto y lo primero que hice fue llamar a la policía para ver si por cámaras o demás se puede ver alguna persona y puede darme alguna pista de lo que puede haber pasado. ¿Usted escuchó el ruido? Sí, sí, escuché el ruido y escuché un motor, me pareció, la chica de enfrente también dijo, yo a mí me pareció desde, tengo el dormitorio al fondo, ¿como que vinieron en auto, dice usted? Me pareció que, yo me pareció que era un auto, la chica dijo que era una moto, ah, una moto, este, que salió a gran velocidad después, inmediatamente después de la explosión, así que, pero yo ya te digo... ¿Usted no recuerda que si tiene ningún problema con alguien? No, ya te digo, no tengo ningún problema grave con nadie, problema como todo el mundo, y bueno, un abogado por ahí tiene algún... pero tampoco ningún caso comprometido, además yo ya casi no manejo ningún caso en el estudio, los maneja casi todo solo, el doctor carta, y yo lo que hago es revisar algunas cosas o actuar como consulta cuando necesitan algo, pero, este, es muy poca la gente que yo atiendo, atiendo los clientes viejos, y no, no tengo problema con nadie, no, no... Muy raro todo, ¿no? Es muy raro, es muy, muy, muy raro. ¿Es la primera vez que les sucede esto? La primera vez que me sucede, yo soy un tipo, les decía que hace pocos días yo dejé la puerta del auto abierta, y a las 3 de la mañana vino el móvil policial a tocarme tiembro, porque estaba la puerta del auto abierta pensando que me lo habían abierto, ¿no? O sea, ¿nunca tuvo problema? No, nunca, jamás tuve un problema y no... ¿Va a ser la denuncia ahora? Y bueno, no sé lo que me pida la autoridad, este, haré la denuncia y veremos, yo creo que en alguna cámara se tiene que ver a alguien que pase si es que puedo identificar algo, o a lo mejor fue de casualidad, o fue... No creo que una cosa esta sea de casualidad tampoco, porque... La verdad que es muy raro, ¿viste? No sé qué decirte. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias.